¿Qué es la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza? La Mesa de Concertación en estado de emergencia sanitaria de la provincia de Chiclayo y también pedir de la ciudad de Lambayeque ante lo que está suscitándose con las obras de saneamiento, el abandono que están teniendo estas obras, las aguas hervidas, se avecinan las lluvias, se avecina el verano y esta obra no va a terminar. Lo que se quiere con esta solicitud es llamar a las autoridades a la reflexión. No podemos esperar una estación de verano con esta situación. La proliferación de insectos en las aguas hervidas, los olores fétidos y toda la contaminación que está causando está creando una insalubridad en toda la población. Y es por eso que se suman a esto la Mesa de Concertación, las universidades públicas, la representante de ADOCIL, la Confederación General de Trabajadores del Perú, en mi representación, y otras organizaciones, ¿no? Que ya el objetivo ha sido que todos tenemos que difundir esta solicitud que va a ser presentada a las más altas autoridades, ¿no? Eso es lo que está pidiendo la sociedad civil organizada a través de la Mesa de Concertación. ¿Era la situación será peor? Desde ya, desde ya. Imagínense los olores fétidos porque las aguas están estancadas ahí y el sol putrefacta ahí, ¿no? Y lo que tenemos que ver, ¿qué es lo que ocasiona todo ello? ¿Qué pasaría si nos casa la estación veraniega y se vienen las lluvias y un posible fenómeno del niño? Tenemos aguas hervidas que proliferarían las edas, ¿no? El polvo que está creando enfermedades de la piel, ¿no? Y todo tipo de contaminantes porque los chiclayanos caminamos en nuestros zapatos, llevamos el polvo a nuestros hogares. Estamos contaminando no solamente el centro de Chiclayo, sino a los hogares. ¿A qué instancias estarían formulando ese pedido? Eso tiene que ser a la más alta autoridad, al mismo presidente regional y ahora la disyuntiva, al alcalde provincial de Lambayeque y de Chiclayo. Pero en Chiclayo tenemos la dualidad y la corrupción de tener hasta la fecha decidido quién se queda, quién se va o quién ejercerá el cargo de la alcaldía, ¿no? ¿Esta disputa por la alcaldía dificultaría entonces un poco el petitorio? Es uno de los aspectos que ha conllevado a que estas obras estén así, en lo que es Chiclayo específicamente. Y en Lambayeque porque no hay una dirección correcta del mismo alcalde de Lambayeque, ¿no? Y esa es la preocupación que tiene la mesa de concertación. Y qué bueno que se sumen, ¿no? Que se sumen quienes integramos esta mesa de concertación en la región de Lambayeque. En la ciudad de Lambayeque, ¿las obras aún siguen con problemas que se habían presentado y habían denunciado? Se ha agudizado peor. Estamos viendo que la mutilación que está teniendo la avenida Ramón Castilla con el colector norte que están haciendo. Las aguas hervidas que han tenido la población del pueblo joven Santa Rosa, ¿no? Y las calles en total abandono porque no hay una planificación para la ejecución de las obras, tanto en Lambayeque como en Chiclayo. ¿Qué respuesta sigue dando el alcalde Percival? Ninguna favorable a la población, sino continuar con lo que ellos están haciendo, con lo que tienen programado. Excel había dicho que no va a recepcionar esa obra hasta que se hayan zanjado todos los términos que faltaban por aclarar. La disputa entre Excel y la municipalidad, ambos tienen la culpa porque Excel también debió terminar esa obra mucho antes, ¿no? Antes que se empiece incluso las obras de saneamiento en la región. Pero hay responsabilidad en los dos entes.